El Foro Internacional de Mediadores Profesionales, que se auspicia desde la Universidad Internacional Loyola Andalucía, tuvo su origen en el verano del año 2014, un año en el que los mediadores profesionales de distintos países necesitamos, deseamos tener un punto de encuentro, un punto de reunión, un lugar donde poder contar nuestros problemas, nuestras circunstancias y ser un centro de apoyo entre nosotros. Ese quizás fue el origen y el objetivo de la creación de este foro internacional. Bueno, ya con respecto a lo que va a ser el encuentro que vamos a tener en marzo en Sevilla, quería en primer lugar animaros a venir, pero sobre todo que seáis conscientes de que va a ser un foro de mediadores profesionales. No se trata tanto de hablar de mediación en sí, como método técnica, sino hablar de nosotros, de qué sentimos los mediadores. Y la verdad que ha sido una llamada importante porque puedo ya anunciar desde la Universidad que tenemos más de 140 compromisarios que van a venir al foro y de más de 20 países, por lo cual será un encuentro importante donde en primer lugar trabajaremos lo que son conferencias, ponencias, marcos con profesionales de la categoría de Alberto Elisabeschi o Graciela Crucellar e incluso Nora Femenía desde Estados Unidos y que nos van a traer sus experiencias en lo que es este campo profesional. Igualmente trabajaremos también talleres, talleres en los que de alguna forma alrededor de temas concretos vamos a trabajar la idiosincrasia de este perfil y sobre todo cómo nos sentimos los mediadores. Y en tercer lugar también se realizarán comunicaciones. Se han presentado 45 comunicaciones al foro, de los cuales se han escogido 19 para ser expuestas durante el tiempo que vamos a estar trabajando juntos en nuestra Universidad. Y yo creo que por la temática e incluso por el sentido que que le han puesto sus propios autores va a ser de grandísimo interés. Y por último, como no era menos, tendremos en último momento, en último lugar, en último día, un evento que desarrollaremos porque los dos primeros días, el día 9 y 10 de marzo, será aquí en nuestra sede de la Universidad, pero el día 11 será en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla para hacer una reunión de los propios miembros del foro. Para que no se quede solo en lo que vamos a trabajar esos días aquí, sino que además ese día, ese último día del foro, esa última mañana, nos reuniremos los miembros del foro para intentar ver el futuro de lo que queremos que pueda hacer este foro. Poner a dos años vistas, al año 2018, una nueva reunión, un nuevo compromiso, pero trabajando en tres comisiones, en tres áreas que se constituirán ese mismo día. Una será un área o una comisión deontológica donde las personas que participamos del foro y estamos comprometidos con el foro, pues vamos a trabajar lo que es nuestra ética, nuestro estatuto básico, por decirlo de alguna forma, y que de ahí salga una comisión de trabajo que intente a nivel internacional trabajar lo que es la deontología. En segundo lugar, constituiremos una comisión de investigación. Yo creo que este perfil profesional, que hoy en día está en auge, evidentemente, necesita también de investigación, de ciencia, de compromiso. Entonces hace falta un equipo que también, de alguna forma, investigue a través del foro el devenir del futuro de la mediación, del método como tal y del compromiso de las administraciones públicas. Y en tercer lugar, realizaremos y crearemos una comisión de formación. Yo creo que se hace mucha formación. Yo digo que toda de calidad, pero yo creo que más que formar en mediación, necesitamos formar mediadores, escuelas de mediadores. Yo creo que ese compromiso del foro también va a ser algo que nos va a interesar y que va a ser importante para poder conseguir un futuro mejor en nuestra profesión. Así que yo no puedo decir otra cosa más que animaros a que vengáis porque la Universidad Internacional, Loyola, Andalucía y Sevilla pone la mesa de diálogo. Ahora solamente quien falta eres tú.